Otra vez aquí en Morelos, gran susto, se llevaron alumnos de una escuela primaria nuevamente en Coautla porque otra balacera en las calles. De acuerdo con el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, se empezaron a generar estas versiones en redes sociales, por lo que en la escuela primaria Revolución, que está en el municipio de Coautla, una vez que la dirección del plantel tuvo conocimiento de la situación, la dirección dice, activó los protocolos para la actuación ante un evento tipo, fíjense cómo se llama, evento tipo disturbio o despliegue de las fuerzas de seguridad. O sea, ya está hasta ahí en el manual, ya está etiquetado de que ese tipo es el evento. Ah, pues es de este, de este, de este. En esta ocasión, disturbio o despliegue de las fuerzas de seguridad. Y ya sabe, los maestros resguardaron a los alumnos, nadie sale, nadie entra. Eh, hasta que no se calmaran las cosas. Dice el IEBEM que en este incidente no estuvieron involucrados, ni los estudiantes, ni los padres de familia, ni personal educativo. Bueno, fue un hecho afuera del plantel. No precisa el IEBEM en esta información que fue lo que ocurrió. Hemos investigado y lo que se dice es que una persecución en dos vehículos, uno iba por el otro, en donde le habrían disparado a un hombre, y de acuerdo con los reportes extraoficiales, una persona habría fallecido. Imagínate, ahí en las afueras de la iglesia, en la iglesia, la escuela. De la escuela. Perdón, pues todo esto, por supuesto, genera incertidumbre, miedo, preocupación, otra vez allá en Cuautla. Vamos a ver qué dice la autoridad en cuanto a estos hechos, qué precise exactamente qué fue lo que ocurrió. Por lo pronto, dice el IEBEM, se aplicaron los protocolos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!